Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El día de ayer se encendieron los legisladores estadounidenses. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador amagó a los legisladores republicanos, sobre todo estos que están impulsando estas iniciativas para que el ejército de Estados Unidos invada México. Bueno, hoy salen a responder. Hoy le dicen al presidente que México es un infierno y no son los republicanos los que tienen que dar explicaciones, si no es el gobierno del presidente López Obrador. Hoy el presidente pues da su contrarréplica y les dice mequetrefes a estos republicanos. Sin embargo, en medio del debate hay dos elementos que empiezan a trascender de manera mucho, muy significativa. En primer lugar, la posición de las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no están precisamente de acuerdo con lo que dicen los republicanos. Y ahí ya los republicanos las llevan de perder. Y en segundo lugar, en esta estrategia en donde estos legisladores quieren culpar a México por el tráfico de sustancias que se está dando hacia los Estados Unidos, los datos son contundentes porque lo que se revela en estos últimos meses es que los que están llevándose las pastillas a Estados Unidos no son los mexicanos, son los estadounidenses y lo están haciendo a través de las mismas fronteras, los mismos puestos fronterizos que controlan los estadounidenses. Es decir, que ellos son los cómplices de este tráfico hacia Estados Unidos. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está toda esta situación en donde la realidad termina dándole la razón al presidente López Obrador. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, arrancamos. El día de ayer el presidente les dijo a los legisladores republicanos que iba a informar a la gente de los Estados Unidos sobre la politiquería, la estrategia barata que están utilizando ellos para tratar de ganar votos con mentiras. Falsedades, queriéndose montar en nuestro país, en México, para ganar elecciones. Esto provocó reacciones allá en el norte. Y bueno, de entrada, Lindsey Graham, este senador republicano, pues así se lanzó de lleno en contra de México, pues asegurando que en el gobierno del presidente Obrador estamos igual que con Felipe Calderón, montándose ahora en el caso de Genaro García Luna para criticar a la 4T. Pero señalando que pidió a los votantes mexicanos, ese fue su mensaje a nosotros, recordar que cuando salgamos a votar, que vivimos en un infierno. Eso es lo que él dice en respuesta directa a las declaraciones del presidente López Obrador. Pues no creo que esta frase vaya a pegar mucho, porque bueno, si tenemos estos problemas también es en muy buena parte por culpa de los Estados Unidos. En eso tenemos una gran claridad aquí en nuestro país. Graham es autor de la iniciativa que justamente busca que las Fuerzas Armadas entren a nuestro país. Dijo que es altamente probable tener el apoyo de los republicanos para la aprobación de su propuesta. Evidentemente, pues lo que falta sería el apoyo de los demócratas. Además, afirmó, hemos llegado a un punto de inflexión en Estados Unidos por estos 70 mil fallecimientos. Es un resultado inaceptable, fue lo que dijo el senador republicano. Además de que señaló que el pueblo de México está sufriendo también por estos hechos. Y dijo que le gustaría que el gobierno de México deje su juego de trabajar y que trabaje más cercanamente con nosotros. Que se acaben, pues, también dijo que se acaben los abrazos, utilizando la frase también que ha utilizado el presidente en nuestro país. Entonces, bueno, así es como responde Lindsey Graham a los dichos del presidente López Obrador, lo que provocó la contrarréplica el día de hoy del presidente. Entonces, ya pues todavía se expresó un poquito más sobre estos politiqueros en los Estados Unidos. Y les dijo mequetrefes a estos legisladores por insistir en esta idea, en esta estrategia de querer invadir a México. Pero vaya, sobre todo para tratar de ganar elecciones, porque es muy difícil, hay que decir, lo que pase esta iniciativa. Pero ellos impulsan esta estrategia porque ahora ya no hablan de los migrantes, que es un asunto que ya se ha venido resolviendo, sino ahora hablan de esto. Es el tema de moda para ellos, es el tema de la campaña presidencial allá en el 2024. Cuando menos, así es como lo quieren meter. Esto es lo que respondió el presidente. Porque México es un país independiente, libre, soberano. Y que si antes hacían lo que querían, era porque se los permitían. Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el Reforma y por los mismos. Pero vamos nosotros a defender nuestra soberanía. Y el presidente Biden, pues no tiene esa postura. Son estos legisladores republicanos. Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. Que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y estoy seguro que no sólo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros. Así les dice el presidente López Obrador. La respuesta el día de hoy también ante esta insistencia. Una insistencia que se va a topar con pared. Y no precisamente la de Palacio Nacional. Finalmente también estamos hablando de que son dos países distintos. Estamos hablando de gobiernos extranjeros, por decirlo de manera general. El problema para los republicanos es la pared con la que se van a topar en su propio país. Una pared que es la más dura, la más gruesa, la más difícil de atravesar. Que diría yo hasta imposible, que es la pared de las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que opinan también sobre esta situación que se tiene con este tráfico de sustancias, con lo que se está viviendo en la región? En las últimas horas lo que se registró fue una audiencia de estas que se tienen con legisladores por parte de estos elementos, sobre todo del titular del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Glenn Van Herc, quien habló de tres aspectos importantes sobre este tema. Que estos grupos son un problema global. O sea, no significa que con enfrentarlos en México el tema va a desaparecer. No, esto no va a terminar con México si es que llegara a suceder. Y no solo enfocarse en la frontera, reconoce que también hay que checar lo que está sucediendo con las armas que se envían hacia el sur y con el dinero que se envían hacia el sur. Porque estos grupos siguen operando, siguen trabajando, se siguen beneficiando de los dólares. A esos señores cobran en dólares, no cobran en pesos. Y ese no es un problema de México, ese es un problema de los Estados Unidos. Esto es parte de lo que dijo Van Herc en esta audiencia. First, I couldn't agree more. It's not about the border, it's about the Western Hemisphere, and we need to think much broader. TCOs are a global problem as well. General Sandoval and Admiral Ojeda from Mexico often tell me that we also should focus on what comes south, not what comes north. And so JTF North has been instrumental in developing support to the interagency partners that we work with, providing intel to go after money that's going south, weapons that are going south, which are just as crucial. We're not going to interdict our way out of this problem. We need a broader holistic strategy that gets after that. And so I look forward to continue doing that. Well, that's what I mentioned, Van Herc. Es lo que también se tiene que atender. Y los republicanos están volteando a ver para otro lado. Esa es la gran diferencia, este es el gran problema para la iniciativa republicana, que las Fuerzas Armadas de ese país no están apoyando esta iniciativa. Ahora, hay otro dato que también vale la pena mencionar, que es otro aspecto de la realidad con el que se van a topar los republicanos, y que simple y sencillamente muestra que esto que están proponiendo no es la solución. Finalmente, lo que ellos están reclamando es el gran tráfico de estas pastillas que llegan hacia los Estados Unidos, que sí, efectivamente, es un problema de salud grave y sí, efectivamente, le están quitando la vida a miles de estadounidenses. Sin embargo, el problema, que si bien se origina con la producción de estos grupos que trabajan en México, crece cuando se habla de ya el traslado, de la entrada de estas pastillas a los Estados Unidos, porque estas pastillas entran cortesía no de estos grupos, sino de los ciudadanos, propios ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con la información también de las autoridades fronterizas de aquel país, los ciudadanos estadounidenses representaron el 86% de los implicados en el tráfico de sustancias allá en la frontera, 10 veces más que la de los propios migrantes, 86%. Son los mismos ciudadanos estadounidenses que se están encargando de meter todo esto a los Estados Unidos. Y esto también, entonces, lo tiene que resolver Estados Unidos. Ya no nos pueden echar la culpa a nosotros. Son ciudadanos estadounidenses, son los mismos de su país. Más del 90% de las incautaciones de estas pastillas ocurren en los puntos de cruce legales o en los puntos de control del interior de los vehículos. O sea, surge, pues, en los puntos donde cruzas de manera legal, porque los estadounidenses cruzan de manera legal de regreso a su país. Y no sucede esto en las rutas de migración. Son los mejores, dicen, para esta situación. Y tiene sentido, dice la nota, porque estas pastillas tienen un 97% menos probabilidades de ser detenidas o incautadas si cruzan legalmente. Es decir, que, pues, son sustancias, son productos más fáciles de esconder. Y, pues, debido a esto, y como a los estadounidenses no los revisan tanto, pues, es más fácil que ellos los puedan introducir al país. Y entonces se ha creado una red de distribución en donde están ya participando los ciudadanos estadounidenses. O sea, los grupos de México se los entregan a los estadounidenses, y los estadounidenses son los que los llevan allá a Estados Unidos. Acuérdense que hay muchos rumores que por ahí ya los han desmentido de que los ciudadanos estos que fueron detenidos en Matamoros, secuestrados en Matamoros, pues, están vinculados con esta actividad. Bueno, esta es una de las versiones, repito, que también han sido aclaradas. Pero, bueno, esta es una realidad. Está sucediendo. Los estadounidenses están cruzando a México, están guardando todo esto en sus coches y se regresan a los Estados Unidos. Son parte, pues, ya de estos grupos. Esto es ahora lo que se tienen que ocupar los republicanos, más que buscar que se meta el ejército a nuestro país. Y, bueno, este es un dato también contundente, y este es un fenómeno que se está dando también en otros frentes. Miren lo que está sucediendo en el Reino Unido con los estadounidenses. En estas últimas semanas en el Reino Unido se han realizado 26 detenciones de estadounidenses que han sido captados con sus maletas tratando de introducir estas sustancias a los Estados Unidos. ¡26 en dos meses! Y ya ni siquiera por la frontera terrestre de allá, pues, tiene que ser por avión. Y entonces, básicamente, lo que se está descubriendo es que los estadounidenses se están dedicando a esta actividad. O sea, está empezando ya no solo a consumirlas, sobre todo porque ya esta es legal, pero ya están no solo consumiéndolas, sino ya las están empezando a transportar. Se han convertido parte ya de estos grupos para el traslado. ¿Por qué? Bueno, porque ellos generalmente en ellos confían más y los revisan menos. Entiendo yo, es la misma lógica. Y repito ahora, esto es lo que debe de empezar a preocupar a los legisladores republicanos, que tienen que empezar ya a voltear a ver a su país, dejar de ver ya al extranjero. Sí, está esta historia del imperialismo estadounidense. Sí, que sigan con eso. Eso no se va a detener. Pero que empiecen a resolver sus problemas. Mientras mejor resuelvan este problema ellos, mejor para nosotros. Es una realidad. Y que dejen de andar pensando ideas tontas y absurdas, como la de querer enviarnos a sus Fuerzas Armadas. Que de nada va a servir, porque también la realidad, la experiencia nos ha demostrado esto. Ahí está el caso de Afganistán. No sirvió para nada, al contrario, resultó peor. Está también el caso de Colombia, que supuestamente eso llegaron a hacer. Y el problema sigue. O sea, tampoco se solucionó. O sea, realmente no es una solución viable. No es una solución que acepte nadie. Y evidentemente nuestro país tampoco lo va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que queda? La politiquería. Que es básicamente a lo que se dedican los republicanos. Planeando ya, preparándose para la discusión del 2024. Pero mientras más informados estén los estadounidenses, pues evidentemente menos estarán apoyando estas iniciativas absurdas. Que están presentando los republicanos. Bien, amigos, pues yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y les invito a que sean pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!